Continuamos con más información, el examen de creatinina habitualmente se realiza para conocer y comprobar el estado y funcionamiento de los riñones. Esto es Salud en Sonson TV Noticias. La siguiente sección es patrocinada por la IPS Santa Mónica, 5 años al servicio a la población sonsoneña, teléfono 869-2086, celular 312-833-6782, carrera 8, número 741. El nivel de creatinina en un individuo es constante, sin embargo es importante calcular la cantidad aportada por el plasma y la eliminada por el riñón, ya que la variación de este nivel va a permitir conocer el estado funcional del riñón. ¿Qué es la creatinina? Es una sustancia química que produce el cuerpo para darle energía a los músculos y la función de los riñones es excretar esta sustancia a través de la orina. Cualquier persona se puede realizar este examen, no necesariamente tiene que ser con una orden médica, cualquier persona se puede realizar el tamizaje, es una prueba de sangre que se toma idealmente en ayunas. Los valores altos de creatinina en sangre se pueden presentar a causa de patologías o enfermedades renales como infección renal, insuficiencia renal o daño en el riñón, obstrucción de las vías urinarias, problemas y patologías o afecciones musculares y afecciones propias del embarazo como convulsiones por eclampsia o hipertensión arterial por preeclampsia. Se pueden presentar unos síntomas como dolor de cabeza, fatiga, se puede presentar dificultad para la micción, o sea para eliminar, se puede presentar orina con espuma, también se le puede producir edemas en miembros inferiores y superiores a la persona. Las mujeres generalmente tienen niveles de creatinina más bajos que los hombres, esto se debe a que ellas normalmente tienen menor masa muscular, el nivel de creatinina también varía con base en la talla y la masa muscular de cada persona. ¿Cómo podemos prevenir que la creatinina se eleve? También podemos incrementar cuidados en nuestros hábitos alimenticios, por ejemplo debemos de minimizar el consumo de carnes rojas, efectuando el consumo de carnes blancas como el pollo, el pescado, implementar mayor consumo en frutas y hortalizas, una alimentación baja en sal. Existen otras afecciones para las cuales se puede ordenar el examen de creatinina como hipertensión arterial, diabetes o sobredosis de medicamentos.